¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo lecciones con Johnny Vázquez. Aquí estamos. Lecciones privadas con Johnny Vázquez. No, no, no. No. No, no, no. Sin querer salió una nueva, ¿viste? Sin querer salió una nueva. Sin querer salió una figura nueva. ¡No! ¡Ruís! ¡Va, a ver a los dos! ¡Luzo! ¡Luzo! ¡El uno! ¡Mierda, me cojones! Espérame. Mira esto. Uno. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Ahí! Uno, dos, tres, cinco, seis. No, no. Yo soy el samuelsista. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Yo voy dando la música. Y no te la cobro. ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¿Qué perdiste? ¡Bien! ¡Tarde! ¡Estoy en uno! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Ahora! 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 ¡Qué malo! ¡Ahora sí te quedo bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tres, tres, seis, 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 seis y